Lectura del profeta Daniel El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en el templo. Se lo llevó a cenar y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio. Y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real. Y pidió al jefe de eunucos que se le dispensase de aquella contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, Tengo miedo al rey, mi señor, que les ha asignado la ración de comida y bebida. Si los ve más flacos que sus compañeros, me juego la cabeza. Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y Azarías, haz una prueba diez días con nosotros. Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos según el resultado. Al acabar tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino y le dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros de la sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían diez veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres tu santo nombre. Bendito eres sobre el reino del trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tu Señor. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que, sentado sobre querubines, sondea los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, que eres todo santo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu reino. Aleluya. Stay awake for you do not know. Permanezcan despiertos, pues no saben cuándo vendrá el Hijo de Dios. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, alzando los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda, pobre, que echaba dos reales y dijo, Sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra. Pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. La iglesia nos enseña que al leer las Sagradas Escrituras, hay diferentes sentidos en que leemos o estudiamos los pasajes. Y muy directamente hay dos, el sentido literal y el sentido espiritual, pero dentro del sentido espiritual está segmentado de forma que decimos que hay cuatro sentidos de las Escrituras. Hablamos nuevamente del sentido literal, cuál es el significado de las palabras que leemos en las Escrituras, cómo son interpretadas y cómo las entendemos mediante los actos de Jesús. Pero dentro del sentido espiritual tenemos el alegórico, moral y anagógico. No voy a hablar de cada uno de ellos. Esta mañana se quedarían dormidos al cabo de 30 segundos. Pero hay un versículo medieval incluido en el Catecismo, en el párrafo 18, y lo dice de la siguiente forma. La letra o el sentido literal habla de hechos, la alegoria de la fe, lo moral acerca de cómo obrar y lo anagógico acerca de nuestro destino. Así que, en realidad, así es como miramos las Escrituras. Por ejemplo, acabamos de escuchar a Isaac cantar hermosamente el aleluya. Permanezcan despiertos, pues no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Tenemos una idea de lo que eso nos dice. No se trata únicamente del mandamiento de Jesús, la enseñanza de Jesús, sino que encaja dentro del sentido anagógico, las realidades y eventos que hablan de la importancia eterna. Pero cuando miramos el pasaje de hoy, si lo miramos bajo la luz del sentido literal, Jesús está hablando de dos monedas que la viuda deposita en el cepillo. Y sabemos que en el templo había diferentes tipos de lugares donde uno dejaba donativos. Así que si pensamos en ello, en el contexto de nuestra propia época, el domingo, en la misa, hay una forma en que uno puede contribuir un donativo. Pasan una canasta, un cepillo y la gente lo ponen uno adentro. O a veces en la parte de atrás hay un ánfora o un receptáculo. Donde uno puede poner comida para los pobres o ropa. Nosotros en nuestra propia época, tenemos una forma muy similar de contribuir para el cuidado del templo y el cuidado de nuestros hermanos. Así que Jesús ve que la viuda deja esas dos monedas en el cepillo y las monedas. La palabra que el autor del evangelio utiliza se refiere a la moneda judía de menor valor que había en circulación. Podemos, para compararlo con nuestro entendimiento estadounidense, se trata de monedas de un centavo. No eran de 10 centavos, no eran de 25 centavos. Eran dos centavos que ella había puesto. Eso lo entendemos nuevamente. ¿Qué puede uno comprar con un centavo? Casi nada. ¿Cuál es la moneda que uno encuentra tirada en el estacionamiento? Un centavo. Si uno ve una moneda de 25 centavos, uno la recoge. Si uno ve una moneda de un centavo, uno no se toma la molestia en agacharse. Así que aquí tenemos a Jesús mirando a la viuda que deja esos dos reales en el cepillo y él la elogia por ello. El sentido alegórico mira a la gente, a los eventos, a las cosas sobre las que leemos en el sentido literal, pero los miramos en la forma en que, ¿cómo es que señalan hacia el misterio de Cristo? Por ejemplo, cuando leemos acerca del cruce del Mar Rojo, nosotros como creyentes cristianos vemos en ello inmediatamente el ejemplo de la victoria de Cristo, el grito de victoria que los israelitas dan cuando cruzan el Mar Rojo y elevan un canto de alabanza cuando ven a los egipcios eliminados. Nosotros en nuestros propios corazones tenemos un grito de victoria porque vemos que Cristo ha vencido al enemigo y en especial cuando cruzamos las aguas del bautismo. Vemos pues el misterio de Cristo en ese pasaje. Y nuevamente ese es el sentido alegórico de ese pasaje. Así que el día de hoy, al mirar este pasaje del Evangelio, San Veda nos ofrece una interpretación alegórica y nos dice que la iglesia es la viuda cuyo esposo es Cristo y Cristo ha muerto por ella. Entonces la iglesia como viuda vive en pobreza de espíritu y da devotamente al cepillo del Señor esos dos reales de la caridad, el amor de Dios y el amor al prójimo. Es una forma hermosa de reflexionar sobre este pasaje que acabamos de escuchar. La iglesia que vive en pobreza de espíritu deja en el cepillo, o sea, ahí tenemos a la iglesia, su esposo es Cristo que murió por ella y que dejamos en el cepillo las monedas de caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si les hace falta un recordatorio pongan un par de monedas en su bolsillo el día de hoy para que hagan ruido cuando caminen y nos ha de recordar a lo largo del día el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que yo pongo en el cepillo. Así que ahí tenemos esta enseñanza de cómo hemos de vivir hoy en día con la mirada puesta en la vida eterna si miramos la enseñanza de los santos a alguien como Santa Teresa de Calcuta ¿Qué decía ella acerca del amor a Dios y el amor al prójimo? Ella tenía un breve pasaje Den hasta que duela Así que uno nunca sabe Una pregunta, ¿cuánto debo dar? Y la madre Teresa da la respuesta Den hasta que duela La mayoría de aquellos que sintonizan nuestra misa diaria en televisión o la radio o la internet son hermosas almas que están hospitalizadas que están en centros de cuidado a corto o largo plazo o que se encuentran ahora recluidos en casa Y la tendencia de estos individuos es pensar y estoy desafiándolos Y esto se los decimos a menudo en nuestras homilías La gente suele pensar en esas condiciones tengo nada o casi nada para dar Así que si estoy sentado en un hospital o estoy en una cama de hospital pienso no tengo nada que ofrecer Si quieren algo o si necesitan algo Necesitamos los dones del doctor o de la enfermera Necesitamos sus habilidades Dirán Padre hace falta que vaya al administrador del hospital y le pida millones de dólares Pero Jesús les está pidiendo a ustedes que ofrezcan su dolor que muchas veces puede ser crónico y no desaparece Jesús está pidiendo la ofrenda de sus sufrimientos o la moneda de la humillación que sienten al tener que ser bañados o limpiados por un prestador de cuidados o por un niño Esto no es algo que ninguno de nosotros espera con anhelo lo que llamamos la experiencia de asilo pero es una realidad en nuestras vidas así que muchas personas nos cuentan esa es una de las humillaciones más grandes que tengo que sufrir que mi propio hijo o hija tenga que limpiarme Eso es lo que el Señor nos dice Denme esa moneda Denme esa ofrenda La frustración que sentimos en nuestro mundo cuando cuando vas reduciendo en velocidad conocí una mujer tuve el privilegio de ir a un retiro en septiembre a un monasterio una hermana benedictina en el monasterio de Santa Emma en Greenville, Pensilvania y uno de los voluntarios ahí voluntarias de nombre Virginia casada durante 80 años le pregunté esto me desvió un poquito del tema pero le pregunté Virginia 80 años caray ¿cómo cómo hace? su esposo está vivo aún y ella dijo bueno cuando empezamos el matrimonio yo trabajaba durante el día y él trabajaba el turno de noche y yo me empecé a reír esa es la clave entonces para llegar a los 80 años de matrimonio y ella reconoció que no pero ayudó un poquito pero ella algunos de sus amigos contaron la historia de que su esposo ahora utiliza un andador en su dentro de la casa y Virginia en cierta ocasión estaba caminando detrás de él y le dijo ¿puedes moverte un poquito más rápido? ¿puedes avanzar un poquito más rápido? ¿acaso no es la conversación típica entre los esposos? y el esposo se volvió y la miró y le dijo no y él no estaba discutiendo con ella simplemente le dijo no puedo avanzar más rápido ¿acaso no es esa la frustración cuando nos volvemos ancianos el mundo avanza nosotros somos más lentos no podemos hacer las mismas cosas que antes esa es la ofrenda que le damos al Señor en especial para aquellos nuevamente que se encuentren en hospitales en centros de cuidado aquellos que están recluidos en casa su soledad todas estas cosas pueden ser redentoras cuando se unen al sacrificio de Jesús cuando se unen al sufrimiento de Cristo en la cruz y pueden ser redentores para sus propias almas para el bien de sus propias almas por aquellos que aman y por aquellos que ni siquiera conocen por eso es tan importante que en la caridad del amor de Dios y el amor al prójimo nuestro prójimo a veces es una persona que no conocemos y no vemos el resultado inmediatamente y en nuestra cultura cuando pasamos cuando vamos en carro a McDonald's y recibimos nuestra orden a los 60 segundos o cuando vamos a la farmacia y entregamos la receta y nos la dan dos minutos más tarde a menudo eso es lo que queremos ver si voy a ofrecer mi soledad si voy a ofrecer mi humillación si voy a ofrecer mi sufrimiento al Señor quiero ver el fruto de eso inmediatamente pero hay que poner al lado esa idea de querer ver el fruto inmediatamente y saber que el Señor va a usar lo que le ofrezcamos para el bien de nuestros prójimos a menudo eso es lo que me han instado a hacer desde niño hasta adulto y eso es lo que la Virgen le enseñó a los niñitos en Fátima que ofrezcamos todas estas cosas para la conversión de los pecadores que ofrezcamos todas estas cosas para la salvación de las almas y es solamente en la vida eterna que podemos conocer cómo dio fruto eso en la vida de otra persona así pues recuerden eso aquellos que sintonizan esta misa esas cosas que sufrimos en la vida no son con la intención de que se desperdicien no son por nada Jesús está buscando esas cosas son esas monedas que Él pide que cada uno de nosotros pongamos en el cepillo otra cosa para las personas que nos sintonizan a diario para la misa diaria personas en las que menudo no pensamos son los arreos en la cárcel son personas que tienen grandes arrepentimientos en sus vidas y se sienten olvidados lo que yo les diría es al escuchar nuestra misa más a menudo en la radio es posible que el mundo los haya olvidado pero Dios no los ha olvidado su encarcelamiento les da la oportunidad esto lo escuchamos en las cartas que muchos de ustedes nos envían y conocemos hombres principalmente hombres que vienen aquí a EWTN después de haber sido liberados después de años en prisión y nos cuentan su experiencia no les hace falta que estén en aislamiento en solitario pero hay oportunidad en sus días para la soledad hay oportunidad en sus días para la oración hay oportunidad en sus días largos días para leer las escrituras estudiar la fe y hacer crecer el conocimiento y relación con Jesucristo lo que les recomendaría que hicieran aquellos de ustedes que estén encarcelados ofrezcan su experiencia por aquellos que van por el camino equivocado para que ellos encuentren el camino correcto piensen en todas aquellas personas que están encarcelados por el pecado aquellos que están encadenados por la adicción hace falta liberación para ellos la experiencia de ustedes y lo que ustedes ofrecen el día de hoy las monedas que ustedes dejen en el cepillo su amor por sus hermanos puede traer libertad a un alma que ustedes no conocen nuevamente un alma que quizás ustedes puedan llegar a conocer en la vida eterna pienso en los adictos los drogadictos por quienes ofrecemos misa en la comunidad cenáculo una de las cosas que hacen que realmente sobresale para nosotros es que muchas veces las noches del viernes y el sábado o del sábado por la noche al domingo aquellos que han estado ahí durante un largo tiempo se levantan en medio de la noche y van a la capilla a rezar y estamos hablando de tres de la mañana que usualmente se levantan a rezar y la referencia que nos dan es como sacerdotes es dicen padre 13 en punto de la tarde es la hora de la misericordia es lo que sabemos y así es como miramos a los 13 en punto de la tarde la hora de misericordia pero dicen sabemos a partir de nuestra experiencia al luchar con las drogas y el alcohol la adicción que tres de la madrugada es una hora de oscuridad y rezan por sus hermanos que tienen dificultad con las adicciones y dicen que las tres y cuatro de la madrugada es entonces cuando empiezan a pasarse los efectos de la droga y cuando se sienten enormemente solos y es cuando muchos adictos son capaces de hacerse daño a sí mismos así que lo que hacen en su propio peregrinaje de recuperación es a las tres de la madrugada van a rezar por sus compañeros que están saliendo de esos efectos de las drogas y que les encuentran en una tremenda oscuridad para que puedan encontrar la luz para que puedan encontrar a Jesús y puedan poner sus vidas por el buen camino para que puedan ser salvados de los lazos de la adicción creo que esto es lo que todos podemos ofrecer como aquella mujer pobre sus experiencias diarias en donde nos encontramos la persona promedio que puede hacer inviten a su amigo a que sintonice WTN pueden decirles mi fe ha crecido mediante esta experiencia escucho ese sacerdote quien habla y habla y habla y habla sintonice un par de minutos porque me ayuda o la enseñanza en WTN uno le cuenta a un amigo tengo dificultad para rezar el rosario pero rezo el rosario con la madre angélica rezo el rosario con el padre Mitch y está en WTN nuevamente durante ese retiro en que estuve en Santa Emma conocí muchas personas que eran voluntarios y yo les preguntaba ¿cómo terminaron de voluntarios aquí? y siempre era a través de la invitación de un amigo pues dicen a las hermanas les hace falta alguien que corte la grama Bill puedes venir a hacerlo seguro y terminó regresando a la iglesia porque estaba cortándole la grama a las monjas me escucha las hermanas necesitan alguien que les cambie las camas en su centro de retiros oh sí claro iré un día cada semana a ayudar así que daban lo que podían y en el proceso de ello también venían al retiro los más jóvenes que estaban de voluntarios habían sido invitados porque habían ido de retiro y a su vez ellos habían invitado a algún amigo o familiar a que viniera al retiro dos mujeres que eran hermanas de sangre y cada año solían ir a un retiro juntas es una hermosa forma de extender la mano e invitar a otros a esta experiencia significa que tenemos que ofrecer algo de nosotros mismos algún tipo de sacrificio de nosotros y eso es lo que Jesús busca denme esos dos reales esos dos centavos que tienen el amor a Dios y el amor al prójimo con confianza ofrecemos nuestras peticiones que nos ¡Gracias!